de verdad que pena me da hacer este vídeo hoy se jugaba ese grupo B, tercer partido de esa fase de grupos del grupo B de la Eurocopa España estaba clasificada y además como primera de grupo habíamos hecho los deberes ya en el segundo partido y en el primero también y nuestra misión hoy para mí era ganar a Albania de manera que Croacia tuviese una oportunidad, mi esperanza para hoy además de que España ganase su partido obviamente y de que bueno pues fuese invicto a octavos, marcando goles, a poder ser sin encajar, cosa que se ha cumplido a la perfección estoy muy contenta por ello, ahora lo comentaré, pero mi principal objetivo era bueno España tiene que ganar a Albania que empataba puntos con Croacia antes de este último partido y Croacia tiene que ganar a Italia la difícil misión de Croacia es ganar su partido a Italia, un partidazo bueno frente de dos grandes, dos grandes del fútbol y que tenía que ganar Croacia pese a las adversidades, las dificultades para poder clasificarse como segunda de grupo octavos a pesar de ser la última del grupo podía conseguirlo siempre y cuando España no perdiese hoy y Croacia hiciera sus deberes, ¿no? España lo ha hecho muy bien, me ha encantado, ha sido un equipo lleno de suplentes hoy han jugado todos los suplentes y ha ganado su partido 0-1 Albania con un gol de Ferran Torres han tenido ocasión después para marcar más, un partido bastante, bueno, placentero digamos Albania que sí se jugaba ese pase a octavos, pero España cumplía a la perfección fueron, insisto, siendo invictos, terminando invictos esta fase de grupos de la Eurocopa cuidado con España, cuidado con España que hablamos de Alemania, hablamos del equipazo de Inglaterra del equipazo de Francia, cuidado con España, pasa invicta a octavos habiendo encajado 0 goles y habiendo marcado, si no me equivoco, 5 nada mal, el balance que hace España en esa fase de grupos de la Eurocopa quedaba solo mirar a ese partido, ese Croacia-Italia o Italia-Croacia que tenía que ganar, tenía que ganar Croacia ha habido un momento del partido en el que se han puesto las cosas de cara porque había una mano dentro del área de Italia que a través del VAR lo iba a ver el árbitro y señalaba penalti, una mano clarísima, muy clara dentro del área el encargado de lanzar ese penalti era Luka Modric, capitán de Croacia, estandarte de Croacia, veterano de Croacia el encargado de tirar el penalti lo paraba Donnarumma lo paraba Donnarumma, era un drama absoluto pensar que seguramente la última Eurocopa de Luka Modric fuese así con la posibilidad de clasificar a Croacia para octavos y no habiendo podido hacerlo porque fallas un penalti o te paran un penalti era un auténtico drama la jugada ha continuado después de esa parada de Donnarumma Croacia ha seguido jugando, se ha vuelto a centrar al área y en un rechace Modric ha marcado gol después de lo hundido que tenía que estar después de lo mal que tenía que estar dándole vueltas a ese penalti, a ese fallo ha conseguido reponerse y en apenas 30 segundos ha marcado gol adelantaba a Croacia, se ha visto la liberación se ha tirado al suelo la cara de Luka Modric en ese momento era de liberación total de tranquilidad, de haberse quitado un peso de encima después de haber fallado ese penalti y se convertía en héroe nacional era un auténtico héroe nacional Luka Modric en ese momento su gol clasificaba a Croacia su gol metía a Croacia en octavos a pesar de todas las dificultades con las que han atravesado esta fase de grupos Modric se convertía de esta manera en una, bueno ya lo es, una absoluta leyenda pero de manera, bueno ya inolvidable la heroicidad de Luka Modric para meter a Croacia en esos octavos el partido ha transcurrido y cuando han añadido 8 minutos porque es verdad que se ha perdido tiempo es verdad que, bueno, yo no sé si tanto pero bueno, 8 minutos han añadido y cuando quedaban 30 segundos Italia ha marcado un golazo increíble un golazo increíble Italia se ha volcado evidentemente aún así Croacia a la contra podía haber tenido alguna y con apenas 30 segundos de distancia de ese pitido final Italia ha marcado el golazo que empataba el partido y les metía en octavos otra vez se colocaban segundos y mandaban a Croacia al tercer puesto la cara de Luka Modric en el banquillo era un poema cara de dolor, de resignación, de hundimiento estaba hundido y yo con él, la verdad me ha dado muchísima pena es increíble como puede cambiar el fútbol todo en 30 segundos bueno, que os voy a contar a vosotros nosotros lo hemos vivido afortunadamente los últimos años en el lado bueno pero cuando pasa al revés es muy doloroso y me duele especialmente por él se convertía con su gol se ha convertido con su gol en el jugador más veterano en la historia de la Eurocopa en marcar gol ese récord ya lo tiene y fijaos lo que es la vida después ha recibido ese MVP ese premio a hombre del partido a pesar del empate a pesar del empate estando Croacia eliminada de estos octavos bueno, de esta fase de grupos de esta Eurocopa está eliminada después de ese gol de Italia en los últimos instantes ha recibido Luka Modric ese premio a hombre del partido un premio que ha recibido con los ojos llorosos porque sabe que no sirve para nada no sirve para que su país consiga el pase a octavos y que es un premio bueno, que lo individual está muy bien pero en lo colectivo no se ha conseguido el objetivo me da muchísima pena por él me da mucho dolor verle así porque ha sido una montaña rusa realmente de sentimientos o sea, ver como fallaba el penalti ver como en ese momento se te encoge el corazón por él 30 segundos después marca ese gol y es un subidón impresionante todo lo que nos ha producido eso a mí como madridista y ver como a falta de 30 segundos para que se pitase el final llegaba ese palo tan duro ese palo tan duro ese golpe, ese mazazo y ver su cara en el banquillo resignado y completamente hundido insisto estoy feliz por España porque España insisto invicta en esta fase de grupos pasa sin encajar goles marcando 5 o sea, los deberes de España están sobradamente cumplidos y hoy ha cumplido su misión la misión de España para mí era hoy que ganase Albania para que Croacia tuviese esa oportunidad se ha cumplido todo durante muchos minutos porque durante muchos minutos se estaban dando las dos condiciones que se tenían que dar que España fuese ganando a Albania y que Croacia fuese ganando a Italia con lo difícil que ha sido ponerse por delante de Italia y con apenas 30 segundos ese sueño se cae doloroso doloroso y bueno hay que levantarse esto es así hay que levantarse quiero saber que opináis vosotros como lo habéis vivido este duro mazazo para Luka Modric qué pena es que me da mucha pena porque al final sabemos que ese final se acerca sabemos que el momento de la retirada está cerca de llegar y es que se había convertido hoy otra vez en héroe nacional se había convertido hoy otra vez en el salvador de Croacia ese gol era eterno Luka Modric otra vez que lo va a seguir siendo por supuesto a pesar de esa eliminación pero bueno qué le vamos a hacer quiero saber cómo lo habéis visto qué opináis del partido de Croacia del partido de Italia de ese golazo que han marcado los italianos a falta de 30 segundos para que se pitase el final y también el partido de España que insisto invictos a octavos próximo partido me parece que el viernes por la noche si no recuerdo mal pero bueno ya estaremos a tiempo de comentarlo todo de momento dejadme en los comentarios lo que os ha parecido lo que acabamos de vivir con Croacia y con Luka Modric en particular y por supuesto dejadme un gran like suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!